Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más en un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver ¿Qué vamos a ver mi amor? Otra vez al gran, al majestuoso, al inigualable Siek Chicos, la verdad es que hace mucho que nos viene pidiendo esta canción Y hace mucho que ya la subió Siek Si, y no teníamos ni idea No teníamos ni idea y seguro que muchos de ustedes que están aquí Tampoco, o si No lo sé, dejen en los comentarios Chicos, pero la neta, tengo muchas ganas de escucharla Es la primera vez que la escuchamos No la hemos escuchado antes, aún escuchando mucho A Siek, entonces vamos a ver De México soy Me gusta, me gusta porque Siek siempre es De esos mexicanos que están siempre Orgullosos de su país, que lo demuestran en sus canciones De sus raíces Y pues en una canción que se llama De México soy, ¿qué va a ser? Exacto Otra vez demostrando su amor por este gran país Y a ver, a ver con que nos sorprende Siek Siempre está muy orgulloso de su cultura, de sus raíces, de su país Y siempre demostrando al máximo El amor Al fin y al cabo por su patria Así que nada, vamos a ver De México soy de Siek Y a ver Fue el año pasado Sí, 2023 Así que vamos a ver la canción Que no la hemos visto Y a ver todo lo que va a sacar Siek este 2024 A ver, a ver Que tengo muchas ganas Porque esta ya es antigua Pero de lo nuevo que estábamos viendo Estábamos notando que iba cambiando el estilo Iba cambiando un poco, un poco Del otro lado y así Un poco, un poco Un poco, un poco Un poco del otro lado Y iba cambiando Va cambiando, va cambiando Va evolucionando Siek A ver, a ver cómo va Siek este 2024 Y sin imaginación Dentro vídeo 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 Chicos, obviamente el canal de Siek Ya estamos suscritos Telenotricaciones activadas Vamos a darle like Y ahora sí vamos a ver este vídeo El mismo me gusta, ¿eh? De México soy De México soy ¿Qué opinas del notificado? Ojo Lo veo cambiado Y mandó callar a alguien Y mandó callar a alguien Hizo Pero bueno ¿Será tiradera? Tenemos una sorpresa Vamos a regalar 5.000 pesitos Entre los que estén suscritos Al canal Y activen notificaciones ¿Por qué? Porque los daremos en directo Entonces cuando estés Atento a los directos Que hagamos Ahí los daremos Para que no haya ni trampa Ni cartón Así que nada Atentos Dejen su like Digan ahí en los comentarios Lo quiero Para estar atentos A esos 5.000 pesitos Y ahora sí Les dejamos con el vídeo ¿Qué dijo? ¿Quién era? ¿Quién era? Lo veo cambiado así ¿Qué opinaba en los mexicanos? Son puros nopaleros Son puros nopaleros ¡Es tiradera! ¿A quién? No me estoy enterando Vamos a escucharla Puede ser aquel que dijo Que comían Cacos Ojo Que comían nopal Guatemala Un guatemateco ¿Se acuerdan de ese vídeo chicos? Por aquí un pequeño clip Ahí está la comida De los mexicanos Estos pinches mexicanos Lo que comen Los nopales Con las espinas Los de puta paren Caballos Vacas Marranos Puerco Guau eh No, no, no Es que de cierto Mira A veces se pone el vídeo Como para que Pero hay que poner atención Sí, sí, sí Porque yo ya decía Yo que ese gesto Era por algo Vamos, vamos 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 también soy no palero que me está con uno de mis en el país entero a parte quien chingados le dio permiso de hablarle mal a mi símbolo patrio carnal que es el nopal era representa a mi nación que por cierto de las más respetadas de la región dicen que mexico es comandado por los narcos que tienen avionetas camionetas y hasta barcos yo creo que es más culpable el que le compra mercancía hasta para los negocios somos la chingonería No, 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 no. Oye, es de los mejores estrellas de SIEG. Me está encantando. Que le pique que se rosco. Oye, que tenía algo que decir de algo que dijo y se me olvidó. El alabo, pues, al mundo, o sea, el alabo al mundo ese feo, pues no lo comparto, ¿verdad? O sea, tampoco lo está alabando, pero sí está haciendo referencias a ese mundo, que eso sí no me gusta. Pero siento que es de las mejores de SIEG, no sé, está brutal, está brutal. Porque tenía algo que decir de algo que dijo y no me acuerdo. De esto, de Potencia Mundial. El vídeo, hace unos días que vimos un vídeo de la Potencia Mundial. De que está en el puesto 15. En el puesto 15, ya nos dijeron que está en el puesto 12. O sea, subió ya, es una locura realmente. Y que se quedó a muy poquito del onceavo. A muy poquitito. Es increíble esta parte. ¡Oh! 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 ¡Eso! ¿Eso fue contra un argentino? ¿Colombiano? ¿No? ¿Ponía Bogotá detrás? ¡Claro que no, amor! ¡Si era el estadio de Boca Juniors! ¿Y por qué ni a Bogotá? ¡No, mi amor! ¡Ponía Boca! ¡Entendí Bogotá! ¡Pelo! ¡Claro, Boca! Si es contra un argentino ¿Y qué tiradera nos hemos perdido? No sé, algo me perdí Un argentino dijo algo de algún nopal ¡Ahí sí me cuadraría! ¡Claro! Bueno, no sé si sea campeón del mundo algún día en algún año Pero por 2023 ¡Lorre! ¿Qué opinas de los mexicanos? Están puros los palénganos ¡Corajoso! ¡Por ti! ¡Viva México! ¡Y el que no quiera México! Y le pique que se rasque... ¡De México! ¡Se arraste! ¡De México! Lo que es forte! Soy Y al que no quiera México Y le pique pues Y yo soy cieco Alex García Que viva México La tierra del lupar Ah, su mecha Marimar No, 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 escucha esto Los pelos de punta, eh Te lo juro, los pelos de punta Que sí sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Escucha esto Uy, pero México no tiene una copa del mundo Pero en economías mundiales México quedó en segundo ¿Cómo que en economías mundiales México quedó en segundo? Ah A la mecha Prefiero perder en fútbol y tener pa' tragar Que ganar una copa y dormirme sin cenar No Manches No Manches Madre de Dios En eso, en eso sí, al final ¿Qué es contra un argentino? ¿Contra quién? ¿Y por qué no lo hemos visto? Ahora entiendo por qué nos lo pedían tanto Sí, claro, con razón Ellos son igual de chismosos que nosotros Nos encanta ver esas cosas Like si eres chismoso Like si eres chismoso Claro que sí O sea Dios, ¿qué no perdí? Al principio pensé que era por el guatemalteco Ajá, pero no Ya luego yo no sé en qué país yo leí En qué momento leí Bogotá Se te fue la olla Pero Sí, los colores cuadraban quedan de boca ¿Qué? Y lo del mundial Guay Eso es algo que vimos, eh Que notamos en no sé qué vídeo fuera también de un argentino Que ya es quienes nosotros ganamos lo de la copa Pero al final Viendo cómo está la situación del país Que lo hemos visto en trescientos millones Está bueno, tienes un mundial Pero no tienes comida, güey O sea, ponte chismoso No, y su economía está horrible Aplica igual para Venezuela Dale con Venezuela ¡Pobreditos! Venezolanos les amamos Pero el chiste está demasiado fácil No Ojalá ser Eh, por cierto Desde aquí a Venezuela Ojalá se recupere Que tienes familia venezolana Exactamente Que se recupere lo antes posible Porque sí está muy cabrón, eh Nos cuentan por allá No, sí, eso está horrible Por eso digo Siento que Son cosas que hay que separar O sea, una cosa es el fútbol Y otra cosa es lo otro Entonces, si tu país está tan mal Tampoco te puedes alegrar tanto O sea, sí, es el fútbol Se vive Pero no estar Como lo hemos visto muchas veces Y decían Ah, pero nosotros tenemos En la referencia aquí Ganamos Ganasteis un partido de fútbol Y fuisteis campeón Es muy bien, ok Pero es que Diario ¿Cómo está Argentina? Bueno, ahora No sé cómo Si vaya a cambiar algo con el presidente Pues por los vídeos que vimos Sí, la neta Sí, no sé qué pedo Pero bueno En fin Sieg siempre ahí Siempre ahí fuerte Y me gustó eso de A quien le pique Que se rasque Y a quien le pique Increíble Sieg Chicos, por cierto No quiero adelantar nada Pero posiblemente Se vean sorpresitas con Sieg Tengo que decir que He hablado con él Han pasado cosas Y bueno No decirle nada No, básicamente Desde aquí Sieg Ya sabes Mi casa es tu casa Aquí tienes tu casa Cuando gustes Y yo sé que va a ser pronto Un guiño ahí Guiño, guiño Como, como Así que nada Chicos, muchas gracias por estar aquí Gracias por recomendarnos esta canción de Sieg Que la verdad No conocíamos Y gracias a hoy La verdad que Me parece Uno de los mejores Uno de los mejores Estribuidos de Sieg 20 de enero de 2023 No sé ya Guau, hace un año Exactamente hace un año Hoy estamos a 22 ¿Y cuándo ganó Argentina? Ya no me acuerdo Fue en diciembre Del 22 Ya tanto No, diciembre del 22 Sí, diciembre del 22 Sí, claro El mundial fue ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, hace dos Hace un año y medio Guau, increíble, ¿eh? Sí, claro Que estábamos viendo lo del mundial Sí, sí Fue diciembre del 22 Guau Qué rápido pasa el tiempo Pero bueno, chicos ¿Hace tanto que nos compramos Las camisetas Y fuimos al cine A ver México? Sí Guau Es que sí parece que fue Yo decía Va, 2023 En verano Yo hubiese dicho A de seis meses Pero no Guau, increíble, ¿eh? Chicos Chicos, por aquí el vídeo de hoy Gracias por estar aquí un día más Les amamos Un beso Les amamos mucho Nos vemos día tras día Aquí en Aldaria y Álex Dejen su like, su comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Guau